estamos aquí mira frente al hospital para que vean que no es un cuento como siempre dicen estamos en el hospital Arnaldo Emilian Castro miren este hospital Arnaldo Emilian Castro de Santa Clara de una potencia médica en el país estoy subiendo este vídeo por la siguiente razón a las a las cuatro de la mañana la suegra mía entró en un accidente cerebro cardiovascular supuestamente que me ha ido por una paciente de goy y llamamos a una ambulancia cuando la ambulancia fue que va a llamar al centro coordinador para trasladarla para un hospital le dicen que no hay cama y con las condiciones que tenía que se muriera en la casa se tenía que morir en la casa fue la respuesta que nos dije que le dieron a la ambulancia del médico del centro coordinación ya que le dieron a familia que muriera en la casa entonces pero el enfermero de la ambulancia se vuelto bastante bien y se quejó dijo que no podía ser así que no tenía que dar alguna respuesta y y mandó a buscar la ambulancia cuando llegaba la ambulancia la ventilaron enseguida respondió bien y le trajeron aquí Arnaldo Emilian Castro ahora les voy a enseñar las condiciones en las que está este hospital para que ustedes vean les enseñé desde el exterior del hospital para que vean que es el hospital para que no digan que es otro hospital miren esto miren esto la paciente que no recibe atención médica o sea la atención médica que ha recibido ha sido la de aquí de la sala de respiratorio menos una paciente que está ventilada está ventilada con equipos realmente que no el equipo de ventilación de asistencia requerida porque es de quirófano una unidad intensiva está ventilada pero en una sala de respiratorio abierta más bien es un pasillo si se dan cuenta miren cómo está esto se está ventilada en una sala abierta cada vez que vamos a ver un médico un enfermero dice que no son de la que no saben porque eso tiene que ser un médico de cuidados intensivos y que es una sala de respiratorio pero es aquí donde la tienen ventilada nuevamente de revistas en una sala abierta donde hay mil dos pacientes con cohen fui a ver a la a la vice directora de asistencia médica a explicarle la situación y le cuando dije que los iba a contactar a ustedes pues fue la respuesta enseguida nos mandaron para acá un residente de cuidados intensivos que no puede hacer nada porque aquí no hay condiciones para hacerlo y no los dijo simplemente como un objeto decorativo para que no digan que se murió sin asistencia médica y si se está muriendo sin asistencia médica porque la atención médica que tienen no es la que necesita en ese estar ahora y metí con una sala de cuidados intensivos y que no la tiene porque dicen que no tienen capacidad para trabajar a ponerse de cuidados intensivos que tiene que estar aquí hasta que fallezca esta es la situación que estamos enfrentando ahora mi pareja y yo desde las cinco de la mañana la mandaron a ponerle sonda vesícula y aspirar la sonda nasoástrica y a las una de la tarde después le pusieron la sonda vesícula y la aspiraban la sonda nasoástrica ya cuando volvió a caer en el cuadro clínico al que estaba esta es la situación que estamos viendo aquí en el Nato Melián el residente normal hace lo que puede pero no tiene condiciones aquí para trabajar si se dan cuenta nuevamente les enseño es una sala una vacina que está ventilada en una sala abierta